Acá tenemos a Milley, tratando de ofrecernos el gas que no hay por esta discusión que estamos teniendo. Pero quiero arrancar por el mapa de lo que estamos hablando. El mapa, básicamente, de la Argentina y las dos opciones. ¿Por qué marcamos Maca Muerta, Punta Colorada y Bahía? Bueno, Bahía y Punta Colorada son los dos posibles destinos de qué? Del gas que está en Maca Muerta. ¿Sabés cuánta distancia hay a los dos lugares? ¿Cuánta? 600, entre 600 y 650 kilómetros a cada uno de los lugares. Es un poquito más corto allí, pero no hay grandes diferencias. Relativamente parecida la distancia. Sí, no hay grandes diferencias. La verdad que se dijo que aquello era más corto. La verdad que no hay grandes diferencias. Ahora, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo el gas de Maca Muerta. ¿Por qué esto es importante? Mirá, tenemos casi 200 años de gas enterrados en Maca Muerta. Bien, y el problema principal que tiene la... Con lo que está enterrado el gas en Maca Muerta, tiramos 200 años prendiendo la... Con el consumo actual. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? De ahí, saquémoslo más rápido y exportémoslo. Porque el problema es lo que venimos discutiendo recién hace dos minutos. Los dólares que no tenemos. Sí. ¿Sabés cuánto significaría en inversiones 50 mil millones de dólares? Pero ¿sabés cuánto significa por año en términos de flujo, de inyección de dólares, el complejo solo de liquefacción? 15 mil millones de dólares de exportación de gas. Es un temita que te gas y que te regla... Es lo que se suele decir que tiene que estar en silobolsa. Es una temporada de cosecha, digamos, de cosecha gruesa. Es un complejo sojero. Es un complejo sojero. Por eso es tan importante y por eso estamos discutiendo esto. Tenés el gas. Sacarlo no es caro. Lo está sacando hoy en la Argentina los costos de Estados Unidos. Así que no es un problema. El problema es el transporte. Ahí tenés el eje gasoducto, que es más bien para el consumo interno, para saldar el consumo interno, y tenés el eje exportación. Gasoducto también es para eso, pero este es el eje principal de exportación porque de acá lo cargas en barco. Lo haces líquido, lo cargas al barco y lo destinas a los países que básicamente te demandan. Esto es el mapa de lo que estamos viendo. Ahora, la discusión la hablábamos hace un ratito. ¿No es nueva en relación... Perdóname, dame un segundo. En un ratito viene Gabriel Catopodis y a él le vamos a preguntar, respecto a esto, ¿por qué era mejor o era más interesante, atractivo, por las razones que fueran sacarlo del puerto de Bahía Blanca y no sacarlo de Punta Colorada? Que parece importante, puede ser muy específico, pero parece importante para despejar si esto es un sesgo ideológico y el gobierno interviene de esa manera en la disputa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires o no. O hay razones efectivas para tomar esta decisión. No menor, casi que parece la discusión de Venezuela esto. ¿Sabés qué no aparece, como no aparece en las actas? ¿Qué? El informe de la consultora que contrató YPF. Que es la que determina la decisión, supuestamente. No está. ¿No está? No sabe, no sé. O sea, no están los argumentos todavía. Claro, entonces es muy difícil. Yo te puedo decir intuitivamente, acá tiene más conectividad, ya tiene algunos oleoductos, es un puerto. Esto es muy importante. ¿A qué no es un puerto? ¿Es más caro? Bien. Es más caro decir. Pero bueno, supuestamente la consultora dijo, aquel es mejor. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos traes una línea de tiempo que es lo que vamos a ver a continuación? Para contarte que esto no arrancó con esta discusión inmediata, sino que tiene una historia muy, muy larga. Arranca en 2012 con la estatización de YPF. Es ineludible hacer esa parada, porque si no tuviese eso, no hay nada para discutir. Bien. Bien, ahora, fíjate, vamos avanzando rápidamente en esta cuestión. Acá lo que decía Pablo hace un ratito, 2014, Petronas y YPF alcanzaron un acuerdo final. Un acuerdo, este no era de esta cuestión, sino que era básicamente para explotar el gas en Vaca Muerta. Era un acuerdo vinculado a eso. Arrancan con Chevron la consolidación de los vínculos con empresas extranjeras y siguen con Petronas, Petronas en la empresa Malaya, estatal Malaya, debe ser la tercera o cuarta en el mismo caso. Pues es, acá arrancan las conversaciones. Acá arrancás. Con Petronas, por otros temas, pero... Pero, verá, arrancaste antes, acá firmaste. Acá firmaste, claro. No es menor, ¿eh? No es menor, arrancaste antes. Seguimos. ¿Qué pasa en 2016 y 2019? Mirá, te puse dos noticias medio al azar para mostrarte que entre 2016 y 2019 no hubo nada. ¿Qué hubo? YPF ratifican la inversión, aquella, la ratifican. 192 millones de dólares. El ambicioso proyecto de YPF y Petronas, la misma inversión. No pasa nada acá. No hay nada. Esta es la última información. La YPF de Macri no hizo nada. No se movió nada ahí. No se movió nada. Seguimos. Tema importante y estructural, como decía Hernán. Tenés la pandemia acá en el medio y demás. Acá empieza a activarse fuertemente, ahora sí, este proyecto. 2022, en septiembre, el anuncio oficial. En realidad hubo varias discusiones previas. El anuncio oficial se hace en este momento, alianza entre YPF y la Petronera Petronas para procesar gas de vaca a muerte y poder exportarlo. Este sí es el proceso de liquefacción del que estamos hablando. Acá hay un primer acuerdo vinculado a eso. Acá creo que se firma el memorándum de entendimiento. Entonces, seguimos. En junio del 23, YPF presenta lo que llamábamos ley Petronas, lo que Pablo recién mencionaba como ley Petronas, porque era una ley que exigía Petronas para poder hacer esta inversión. Estábamos hablando de mucha plata. ¿Qué decía Petronas? 50 mil millones de dólares. Claro. Decía, mirá, dame un marco jurídico. Un marco, ahora vamos a ver en la próxima placa, pero un marco jurídico. Para que yo pueda confiar en que mi inversión va a funcionar. Casi un rigui para Petronas. Sí, un rigui para Petronas. Menos beneficio. Pero esto es interesante, y este en particular. Porque cuando vos ves la hoja de ruta, decís, che, pará, pará. Porque le acusan al peronismo de ser anti-empreso o anti-inversión. Pero esto no dice eso. Dice exactamente lo contrario. Seguimos. ¿Qué pasa además en 2023? Rollón, que la mencionaba Pablo hace un ratito, defendió la ley de Genel. Mirá lo que decía. La exsecretaria de Minería. Sí, de Energía. De Energía. Decía, Petronas pedía bastante más de lo que le dimos. Claro, pedía el Rigi, negociaron Genel. Y Petronas aceptó la ley de Genel. O sea, acá ya hay un acuerdo. Petronas ya acepta la regla de juego para esta planta. Claramente. Claramente. Acá hay varias discusiones con la provincia de Buenos Aires. Se guarda el lugar en Bahía. No es menor esto. Se guarda el lugar, se bloquea para otros proyectos y demás. Seguimos. En octubre del 23, diputados aprueban la ley. Ahora vamos a ver de qué se trata. No la aprueba el Senado. En octubre del 23 ya elecciones. Estamos en proceso electoral. Proceso electoral. Probablemente en el Senado tiene que ver justamente con esa cuestión. En enero del 23, esto es muy importante. Sí. Reunión. Posee la gente de Petronas, Caputo. Ya gobierno de mi ley, por supuesto. Petronas ratifica interés por inversión de Genel, pero espera la ley del Congreso. Claro. Pero acá ratifica que quiere esa ley y con esa ley... Yo con esa ley estoy creciendo esa ley muy rápido. Ahí la vemos en la próxima. Ah, bueno. Y termino esta especie de hoja de ruta. En mayo del 24, el presidente, Marín, D.P.F., dice, si no hay Rigi, no hay nada. Dicen, pero ¿cómo? Si estaba en la ley de Genel. ¿Cómo si no hay Rigi y no hay nada? Ya había un acuerdo, que se viene trabajando... Este es el regalo. Sí, hace 10 años. Y que Petronas estaba de acuerdo. Este es el regalo que le hace mi ley a Petronas. Este es el regalo que le... Claro, acá Petronas dice, ahora quiero el Rigi. No voy a aceptar la ley anterior. Esto es importante. Esperá, un segundito. Necesito ir rápido a la próxima placa. Fer, rápido, puntual. Sí, que... A ver, acá hay una apuesta rara, que es que un gobierno que detesta la obra pública va a tener que generar un puerto, va a tener que generar las rutas, todo lo que no tiene, que ya tiene Bahía Blanca. Es una apuesta rara también de la empresa, donde tiene mucho que ver YPF, porque Petronas no sé cuánto decide, en el sentido de decir, bueno, el lugar, quién lo decide. Pero vos lo ves, por más que Marín es su nombre, justamente de Techín, y Techín es el que hizo el gasoducto Néstor Kirchner con el apoyo del gobierno nacional, y lo hizo en tiempo récord. ¿Vos lo ves a mi ley con su ritmo generando algo en tiempo récord? Mirá el tiempo que ya pasó, del 2014 hasta ahora, 10 años. No puedo creer que el gobierno no vaya a ser a lo que se compromete para tomar una decisión. ¿Qué pasaron? Mirá, desde diciembre de 2014, ¿y dónde estamos? ¿Vos creés que esto lo van a hacer rápido ellos? Acá me parece clave de qué estamos hablando en la comparativa del acuerdo que ya estaba y respecto a lo que se ofrece a cambio, como para volver y cambiar el acuerdo hacia arriba. Si querés, en la próxima placa, te resumo rápidamente qué era esta ley de GNL, la que tenemos acá, y qué es el RIGI. Los dos tenían prácticamente los mismos beneficios fiscales. Pero acá el tema central, 50% de libre disponibilidad de divisas contra 100% para la empresa, obviamente. ¿Qué libre disponibilidad de divisas? Que básicamente, si yo exporto, las divisas me quedan a mí. No le quedan al Banco Central. ¿Se entiende? Allá era la mitad. Acá era la mitad. Acá era la mitad. Había una discusión si esto no era un montón. Pero aquel 100% no te queda nada. Desarrollo local bastante confuso allá. Acá tenía una participación del 15 al 50. Y acá dos temas importantes. No había prórroga de jurisdicción, problema de discusiones internas se resuelve en la Argentina, allá afuera. Y un tema no menor. La prioridad de la exportación en el RIGI. Es decir, si acá no tenés gas, jorobate. Es el negocio, la rentabilidad de la empresa. Y acá era nada. Y allá afuera, mucho más negocio que garantizar el consumo interno. Algunas discusiones. Esto es para ilustrar qué hay detrás en estas dos normas que mencionábamos. Perdóname, yo soy Petronas. Yo tenía ese acuerdo. ¿Y alguien me ofrece esto? ¿Qué le vas a decir? Acá hay problemas de Petronas, que es el interés de la empresa. Acá es un problema político. Obvio. Casi de soberanía, te diría. Alguien debería explicar este regalo. Y ahí hay una cuestión que decía Cero que está bien. A ver, cuando defienden los... Porque la discusión de los directores de YPF que votaron esto, ¿quiénes pusieron a los directores? ¿Lo puso el Ejecutivo? ¿Está el Jefe de Gabinete? ¿Bien? Está ahí otro representante. El titular es de Techin. No, Nicolás Poche. Hay otro director de Techin. Poche sigue siendo... No, Poche no está mal. ¿Ya lo sacaron? Lo sacaron. Sí, no sabía. Está él y está rolando. Pero digo, hay una decisión. Si la decisión vino del Ejecutivo, ¿tenés otro problema con Loretta Presca? ¿Tenés otro problema? Ojo, porque los acreedores te están diciendo hay una especie de alter ego de YPF con el Estado Nacional. Sí. Y, a ver, cuando estos directores se sientan ahí, ¿qué intereses defienden? Esto es muy importante, porque lo que decía Cero, de que hacer un puerto nuevo cuesta un montón de plata, perjudica a los accionistas minoritarios. Yo soy un accionista minoritario de YPF, y digo, che, a mí no me conviene hacerlo en Bahía. El gobierno intentó que esta fuera una discusión entre provincias. Falso. Esta es una decisión del gobierno nacional.